La Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria ha diseñado un nuevo plan de formación especializada, dirigido a los emprendedores que quieran poner en marcha su empresa y a las empresas de reciente creación. En total se celebrarán seis acciones formativas durante noviembre y diciembre, a cargo de expertos en la materia sobre ventas, gestión económico financiera, fiscalidad o seguridad social. El objetivo es que sean capaces de tomar decisiones más seguras y conscientes de los riesgos. Es una de las cuestiones que nos piden, que nos requieren. Hay muchas empresas que le echan en falta o necesitan técnicos. A veces forman parte de la plantilla de ellos, a veces no son de su plantilla y lo que hace Sodercán es facilitarles monitores de gente muy técnica que les especializa en aquellas cuestiones que nos demandan. Ese es el motivo de haber lanzado eso y ya tenemos además los monitores contratados y todo para que se pongan en marcha. El 22 y 23 de noviembre se celebrarán dos jornadas dedicadas a las ventas a cargo de David García Lama. El 14 y 15 de diciembre, Juan Jesús Ferrer se centrará en asomarse al mercado con garantías. Cristina Cano hablará sobre gestión económico financiera el 21 de diciembre y de Fiscalidad y Seguridad Social en el cierre del curso el 22 de diciembre. Todos son gratuitos y se desarrollarán en el PCT-CAM. Para apuntarse basta con rellenar el formulario de inscripción en la página web de Sodercán.